Está con nosotros Emiliano Panelli, que es diseñador multimedia mendocino que inventó el emoji del mate. Recién yo dije, emoji me moticó y me salieron casi, me mataron mi compañía. A la yugulana. Eso es un burro. ¡Burro! ¡Burro! Son dos cosas distintas, Emiliano, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y vos decías que eran lo mismo, y con Emiliano te explicábamos que son cosas distintas. Son cosas distintas. El emoji, vamos por partes, el emoji. El emoji son las cosas. El mate. El mate. Lo que ustedes hicieron. Exacto. Porque no fuiste vos solo, fue un equipo de tareas, ¿no? Un equipo de cinco personas. Ese mismo mate. Este mismo, en este nos basamos. ¿Posta fue en ese mate? Sí. ¿En ese estilo? Sí, en ese estilo. Es exactamente igual. O sea, el que ustedes tienen en su teléfono, viene de ahí. Claro, sí. Lo usan cosas, ¿no? En alimentos y bebidas. A ver. En alimentos y bebidas. En Google, en Android es distinto. Porque después, bueno, cada plataforma lo adapta. Claro. Es igual. ¿Puede ser el mandar al facu? O sea, ustedes tuvieron la idea de defenderla, bancarla, todo un proceso. El proceso de dos años. Claro. Para poder establecerlo en teléfono. Después tenemos el emoticón, que es... Los sentimientos, las caritas con corazones. El pibito que se tapa la cara con la mano. A ver, ese te encanta. Todo lo que indica sentimiento. Ese me encanta. Ese es nuevo. Ese es un emoticón. El del famoso... Sí, ese es nuevo. ¿Cuál es tu preferido? El mate. No, bueno. Obvio. Pero después, ¿cuál es el que más usas? No, el del... El de la personita llorando. No sé por qué me gusta. Lo uso mucho. No sé por qué. ¿Cuál es el que más usan ustedes, chicos? Para, para. Y después tenemos los stickers, que ya eso es otra cosa. Sí, eso es otra cosa. Eso lo puede hacer cualquiera. Eso lo puede hacer cualquiera. Y lo que tiene que un sticker, lo hago yo. Y es muy difícil que le llegue a alguien en China. En cambio, los emojis, el estar bajado... Es mundial. Se estandarizan, se actualizan todos los celulares y aparecen en todos lados. Claro, claro. Bueno, entonces, vos el que más utilizás es el del nene dorando. Sí, el dorando, el aplauso también. El que más uso es el que tiene un ojo... Ah, el que está guiñando un ojo. Está guiñando un ojo y la lengua afuera. Picarón. Seba. El del bracito así. Ah, el bracito solito así que está. Ese se empezó a hacer mucho en época de pandemia, me parece. Como que era fuerza, vamos. Puede ser, sí. Me parece. Yo lo asocié mucho tiempo con una cuestión partidaria. ¿Por qué? Porque viste que en algún momento se usaba para el sí se puede Macri. Entonces usaba en esa... Como en la juezita, sí. Bueno, ¿vos cuál usas? Yo uso el que tira un besito con forma de corazón. Qué fuerte. No sé cuál es ese, chicos. Me lo he perdido. Ay, Tano, por favor. Tira un besito y tira con forma de corazón. Pero para mí se usa para bardear también ese. Ah, ¿sí? Muy enólico. Como sobrante. Sí, exacto. Ahora, es un tema, ¿no? Qué loco, porque hay que leer después ese mismo emoticón con la ironía que vos le quisiste poner. Pero se reusa para eso. Ponerle, te estás bardeando con alguien, te responde algo y vos en vez de engancharte, le mandás un besito con un corazón. Y así es como lo usás vos, claramente. Toma. ¿Vos Tano cuál es? Yo el dedito. ¿Todo bien? Siempre muy divertido. Ay, Tano, por favor. Y yo soy tan aburrida. No uso, o sea, pero es que si en realidad... Tano. Sí. No hay mucho más tampoco. O sea, hay mucho, pero los que más se utilizan son esos, ¿o no? Sí, sí, son los más utilizados. En realidad todos los años se agregan entre 60 y 70. Uno no sabe, pero todos los años se agregan entre 60 y 70. ¿Contándolos de colores? O viste, tenés la mano así con distintos colores. No, no, contando... El dibujo. El dibujo, la variación, no, pero entre 60 y 70 se agregan. Se puede agregar una variación y ahí se considera uno más. Perdona, bueno, en un momento hubo algo como tema de inclusión de, por ejemplo, había estado el sticker de la pareja que siempre eran heterosexuales y en un momento sí. Sí, hace dos o tres años se incluyeron. Sí, igual que muchos relacionados a la discapacidad. Ajá, también. Que todo eso los presentó Apple, porque lo puede presentar una persona como nosotros o las grandes empresas también presentan. Claro. Todo con el mismo proceso de defenderlo. Todo con el mismo proceso. Todo con el mismo proceso. Exacto. ¿Quién dice OK? Es un consorcio que se llama Unicode, que está conformado por un representante de cada una de las 30 empresas de tecnología más importantes. Ajá. Que se juntan cada tres meses en distintas oficinas, en las de Adobe, en las de Twitter, en las de... Y definen temas, no solo de los emojis, sino de los caracteres, cosas que nosotros no vemos, de cómo se escriben los teléfonos, todo eso. Es el trabajo más copado del mundo, te digo. Sí. Me voy a juntar con un grupo de gente para decidir qué emoji agregamos. Sí, pero no debe ser tan distante. Porque además no se usan solo en WhatsApp, se usan también en... son los mismos que utilizamos, no sé, en Twitter. En Facebook, en Twitter, exacto. Son los mismos, son los mismos. Es para todo el rígido mismo patrón, digamos. Exacto. Sí. Ellos son los que aceptan o declinan o cambian, porque hubo una sola vez el caso de ponerle el arma, viste que antes era el arma, ahora es la pistoleta de agua. Sí, sí. Por el tema de la violencia y todo eso. Y me arruinaron la vida. Por el tema de la violencia y todo eso. De hecho, se había presentado la escopeta. Y es el único emoji que he pasado, pues son cuatro etapas. Llegó hasta la cuarta etapa y ahí la bajaron. No, no salió. Y ahora, por ejemplo, el del mate es universal. Digamos, lo puedo usar, solamente está en WhatsApp para argentinos, uruguayos, o lo puedo usar por ahí. No, no, todos son mundiales. Mirá vos. De hecho, eso es lo que vos tenés que justificar. Porque las condiciones que te... las únicas dos condiciones que tenés al momento de presentar uno es que no sea esponsoreado por una marca y que sea algo no regional, que sea mundial o en la mayoría de los países del mundo. Que fue lo que nosotros tuvimos que justificar. Porque cuando nosotros fuimos a presentar, ya se había presentado varias veces el mate. Pero no había pasado porque la argumentación no había sido suficiente. Nosotros hicimos una investigación, tenemos dos periodistas de la Nación en el equipo. Entonces fue investigación de todos los países donde más se usaba. Ahí fue donde descubrimos que Siria es el principal importador de hierro de Argentina. Mirá vos. En varios lugares lo toman con alguna diferencia. En Siria es como un vasito de vidrio. Bueno, en Brasil la hierba no la secan, entonces es flúor. Entonces, bueno, cuando nos pusimos a dibujar, tuvimos Martín, que fue el otro chico que lo dibujó. Él ya tenía una base dibujada. Fue, bueno, la hierba. Bueno, un poquito amarillo. Bueno, la montañita para Uruguay. Porque, claro, tenía que basarse en todo. Si bien después el dibujo que nosotros nos presentamos no queda. Cada plataforma hace su dibujo. Ah, está bien. Al nuestro. Lo que se hace es establecer ya que el mate está, digamos. Exacto. Cuando uno después lo diseña, no se puede apartar demasiado tampoco. No, y nosotros nos podemos oponer, digamos. Ah, vos puedes decir no, no me gusta. Eso te iba a preguntar. Porque viste que uno, por ejemplo, si en Instagram manda el chico con la manito así, es más dibujito animado. Claro. Y hay otros que son más realistas. ¿Qué hace que uno dibuja su propia figura? Apple fue el que respetó y lo hizo igual que el que estaba recién en pantalla. WhatsApp lo hizo parecido, pero lo que tiene, ponele lo que tiene en teléfono con Android, en WhatsApp es parecido. ¿Vos tenés Android? Sí. En WhatsApp es parecido, pero en Google lo hicieron desde arriba. Ajá. Ah, pero. Lo hicieron enfocado desde arriba. Y medio que no nos gustó mucho. Yo el que tengo acá de WhatsApp es ese, pero idéntico. Sí, es un poquito más clarito que el de Apple. Que era como el que estaba recién en pantalla. Sí, yo tengo que estar. Que era el que estaba recién en la pantalla. ¿Y te pagaron algo por eso? No. Eso es libre. O sea, tuvimos, tuvimos. Pero tuviste costos para hacerlo. No, no. Tampoco. No, tuvimos la suerte nosotros de que sí tuvimos la posibilidad de nos invitar a un evento en Nueva York y ahí sí fuimos con todo. Con todo pago. Sí, otra vez. Nos encontramos en el avión. ¿Qué nos encontramos? Es verdad. Nos encontramos en el avión en Mendoza, Chile y vas a Nueva York por el tema del mate. Me había olvidado que nos encontramos en el avión. Hace unos años. Sí, fuimos a presentarlo en un evento muy grande que se hace, que es como la Comic Con. Ajá. Un evento que se hace, que se hizo en Nueva York. Ajá. Y nosotros estábamos como, no sabíamos. Claro. Estoy viendo de los nuevos, como decís, está el alcohol gel, por ejemplo. Ese debe ser nuevo. Ese es nuevo, sí. Este año no me acuerdo bien cuáles fueron los que salieron. El alcohol gel tiene que ver con lo que fue la pandemia, tiene que haber sido por eso. Y qué loco estar ahí, bueno, estabas contando tu experiencia, estar ahí en ese lugar, que debe ser una cosa para ustedes que les gusta esto. Sí, aparte, nosotros cuando salió lo del viaje a Nueva York dijimos, bueno, ¿qué hacemos? De ahí las empresas, obviamente una de las empresas muy importantes vino y dijo, les pagamos todo el viaje y no podíamos, porque todavía no era oficial que salía. Entonces iba a ser como que lo auspiciaban ellos. Entonces vinieron otras dos empresas más y entre, bueno, entre tres empresas sí. Claro, ahí pudieron. Ahí pudimos. Entonces las empresas viajaron con nosotros, debamos mate para darle a todos los que iban al evento. Ah, mirá, qué estrategia interesante esa. A probar y fue muy divertido. Fue muy divertido. Hay otros que lo ven y te dicen, ¿qué es esto? O sea, no entienden absolutamente nada. Bueno, de hecho, cuando estaba justo Flor y Dani, que son dos chicas del equipo, tuvieron la suerte de estar en Estados Unidos cuando era el día que se decidía, digamos. Entonces pudieron ir y pedir una audiencia de defensa. Si no, solamente el consorcio lo veía por el escrito que presentamos nosotros. Entonces las chicas entraron con el mate en la mano. El consorcio son 30 personas de más de 75 años, todos hombres. ¿Cómo los convencen? Son los que deciden. Entonces entraron y preguntaron quién había tomado mate. Había tres que habían dicho que sí. La noche anterior lo estábamos en Twitter viendo y vemos que uno de los que estaba ahí había puesto que el mate no se iba a probar porque se podía confundir con el bong. ¿Con el qué? Con el bong, que es el aparato para fumar marihuana. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Entonces agarramos y con el Martín nos pusimos a cambiar toda la presentación y ahí fue donde pusimos la foto. Obama tomando mate, el Papa tomando mate, Messi tomando mate. Y las chicas le llevaron el mate. Entonces todos probaron y bueno, ahí eso creo que ayudó un poco a... Y ya si Messi y el Papa tomando mate, chicos, ¿quién lo va a discutir? ¿Quién va a decir algo? Pero qué difícil esto otro, ya yendo a la parte comunicacional, usarlos bien. Porque vos decís, yo te tiro un corazoncito irónicamente. Yo no sé si el del otro lado lo recibe irónicamente. Este también es como andate a... No, no, este está todo ok. Este no tiene mucha... No coincidís conmigo. Igual, el este es andate a... ¿Qué? ¿Y este qué es? No, este es como... No, este es como que te quiero contestar, pero andate a... O sea, no tengo anécdotas. No me parece, chicos. Igual, el ejemplo más claro... Si yo no lo uso, pero... El ejemplo más claro, que no lo tengo acá, no me acuerdo ahora. Los corazoncitos de colores. Cada color tiene un significado. Ajá. Nunca supe eso. Ah, pero sí. Cada color tiene un significado. No me los acuerdo. Amor, este... No sé. No sé. Sí, amistad. Por favor. Te quiero, pero como algo más. Cada color tiene su significado. Hay que buscarlo porque no lo tengo acá. Pero para, yo no puedo creer que ustedes encuentren otra lectura al poner para arriba. Poner para arriba es, che, nos juntamos esta noche, ok. Todo el mundo... No, para. Sacamos el airete, ok. Si es así. Listo. Obvio. Son contextos. Si alguien te dice, mañana vamos a tener este entrevistado, pues pones así y está todo ok. Ahora sí te dicen, Tano, ¿por qué dijiste tal cosa en vez de tal otra? Y vos no te querés pelear, qué sé yo, y... Directamente. Claro, pero ahí estaría como... O sea, no hay pocos recursos. No, o... O sea, ¿qué hay y le pongo así? No. Le pongo ese que para mí es un brazo ese. Sí, ese es buenísimo. Tano. Y este te libera de la culpa, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Como cuando llegaste tarde de una pelota en el fútbol, ¿qué haces? Totalmente. Escuchame, vos llegaste a un juicio acusado por homicidio y ponés ese mojito inocente. Es que eso te saca la culpa, ¿me entiendes? ¿Quién te puede retar si vos decís, Tano, llegaste tarde hoy... Algún integrante del equipo de Bola Mendoza llega tarde, que no suele pasar. Vos le mandás un mensaje recaliente, les decía, escuchame, ¿cómo puede ser que llegues tarde? Y el Madolfo te contesta. ¿A quién le importa? ¿Se acabó el reto o no? Chicos. Es un golazo psicológico.